Ok, mira, Bruno no pudo venir, pero yo le voy a encargar de enseñarte todo el jam and roll. ¡Buenísimo! Sí, a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y esta es una muy buena oportunidad para nosotros. This is gonna be a great chance for us. Sí, tú y yo en el mismo disco. I can't wait to sing for you. Hablas súper bonito. Gracias. De nada. Y quiero que cantes para nosotros. But first, meet my friends. Quiero que conozcas a mis amigos. Let's go. Chicos, Nico, Pedro. Ok, ya llegó Sabrina. Ella viene también de parte de Vidya, EW. Es una chica súper linda y súper humilde. Gracias. Hello, I'm Nico. Yo soy Pedro. Welcome. The roller band. I know you guys, you sing Invisibles, En Vuelo, right? Yeah, right. ¿Te gustan otras canciones? Of course. Great. The roller band is increíble. No, you are incredible. Muchas gracias. You are gonna love this place. I love this place, okay? But, 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 but first... ¿Qué? Nadie se va a este lugar sin canto. Ha! Nobody. Nobody. Okay. I'm already loving this place. Me encanta. Gracias. Uy. Vamos, Diego. Let's go. This is Sabrina Carpenter. Thank you. Okay. ¿Qué haces si hubo con ella? Entonces, pero a mí me pareció muy contento de estar con ella. Aunque eso no te importa, ¿no? ¿Por qué debería interesarme? No, obviamente que no. No, no. ¡Oh!